Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjos Especial preocupantes noticias para Gemma López Atentos a algo que ha pasado completamente desapercibido para la prensa Y yo diría que para los espectadores también Antes de nada recordad que si queréis comentar, opinar sobre todo lo que está pasando en España Sobre lo que está pasando en vuestras casas Sobre lo que queráis, lo podéis hacer en nuestra comunidad de Youtube de Cadena Juanjo Blog Donde estamos todos escuchándoos para darnos apoyo, para entretenernos Y sobre todo para salir juntos de estos difíciles momentos en los que estamos viviendo Dicho esto, tenemos que hablar de Gemma López Ya comenté hace unas semanas que había algunos colaboradores Que estaban bastante cabreados con la productora de Sálvame y con Telecinco Sobre todo porque les querían obligar a trabajar en estas semanas que estábamos viviendo en España Esas personas eran Gemma López, Paz Padilla, Kiko Hernández Al final con la nueva ley de las fases les obligaron a volver a trabajar Gemma López es una de esas personas que costó traer porque no quería volver Creía que lo mejor era estar en casa hasta que todo estuviese más tranquilo de verdad Y ahora mismo se nota ese cansancio y ese enfado con la cadena en muchas cosas Por ejemplo Telecinco ahora está sacando de debajo de la manga temas antiguos, desfasados Les están tratando de revivir vamos a decir Sobre todo porque les da audiencia en épocas en las que no hay noticias como es el actual Hablamos del tema de Encarna, hablamos del tema de Ilenia Y hablamos del tema de Matesa Campos cuando se fue Antena 3 O sea que imaginaros como están las cosas La cosa está en que digamos que Gemma López ya no se calla nada Y llama mentirosos al programa Antena 3 y a Carlota Corredera Por ejemplo otro día diciendo lo de Matesa Campos que intentaba humillar desde Antena 3 al líder Lozano Algo que es totalmente mentira en la que Gemma López decía que Antena 3 no funcionaba como Mediaset Que no tenían órdenes, que cada uno iba en libertad de opinar lo que quisiera Y que eso era totalmente mentira Entonces que pasa, vemos como Gemma se mete con la dirección Se mete con la presentadora, se mete con los contertulios Está defendiendo lo suyo en el fondo ¿no? La etapa de Antena 3 de donde estás corazón Que no sé por qué están también tratando de desprestigiar donde estás corazón Y esa etapa de Antena 3 como si ellos tuvieran el don de la verdad Y como si ellos fueran unos santos Porque yo creo que el día de mañana que se saquen todas las cosas que están saliendo De dentro de Salme, apaga y vámonos ¿no? Y por un lado hay que destacar que Gemma López es bastante diferente que todos ellos Que al menos ella todavía no se ha convertido en un personaje Porque hay que ver como Telecinco está volviendo cada día más A los colaboradores de Salme como estrellas absolutas Es que ya no necesitan ni noticias del exterior Ni entrevistas ni nada Solo hacerse famosos entre ellos mismos Y si no estás de acuerdo, si estás quemado Pues viene otra persona y te sustituye Y es increíble ¿no? Eso es algo que no sé Tendría que haber algún tipo de regulación Por ejemplo, el programa de ayer De esto de la última cena Que es un Masterchef de Salme Está funcionando en audiencia Es que es lo triste Las cadenas no tienen competencia No pueden hacer nada contra la telebasura Sobre todo cuando es tan desproporcionada ¿no? Y es tan sin ley diría yo ¿Vosotros qué pensáis de Gemma López? ¿Qué pensáis de lo que está pasando? ¿Tendría que abandonar el programa? ¿Tendría que dedicarse a otros magazines? Como Viva la Vida O irse a otra cadena Comentar, opinar Dale like al vídeo Suscribirse para más noticias Y nos vemos en un próximo video log ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeo diarios Tienes cadena con JoBlog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!